Buenos días, a la altura de Paso del Comercio están estos postes aquí tirados en la vía y el conductor de este furgón al parecer está acá fuera de peligro el señor dice que no vio los postes y quedó volcado acá frente a la estación de Paso del Comercio ahí está llegando ya una ambulancia y el conductor está allí, el señor de azul, el conductor del furgón y asegura que no vio estos postes que están tirados aquí en la vía resultado de esos postes, furgón volteado ya miramos la placa del furgón, ahí hace pantalla la ambulancia regalos de gasolina furgón